Pedro Silva se encuentra en vivo, la comunidad se desborda con muestras de cariño, Pedrito, te escuchamos. Ana María, muy buenas tardes, y así es, un esfuerzo en conjunto para una donación única. Como se pueden dar cuenta, 100 pelotas de fútbol, artículos deportivos para estos jóvenes migrantes que se encuentran en el centro de convención de la ciudad de Dallas. Todo esto posible a varias organizaciones, entre ellas, Wagner International, UTA, y también Univision, al igual que el FC Dallas. Y en estos momentos me acompaña el presidente y CEO de Wagner International, el doctor Álvaro Reyes, para que nos comente un poco el significado de estas donaciones para estos jóvenes, doctor. Sí, esas donaciones son para los inmigrantes jóvenes que han llegado a Dallas. Estamos colectando varias donaciones, zapatos, calcetines, ropa interior, cosas para la limpieza personal, y aún pelotas para el deporte también. ¿Cuál es el impacto que se le quiere dar, o el mensaje que se le quiere dar a estas donaciones para estos muchachos? Sí, queremos decir que estamos aquí para servir a los jóvenes que vienen de América Central, y servimos a ellos y sus familias allá, y también acá, en este lado de la frontera. Y queremos decir que estamos aquí para servir y mostrar el amor de Dios. Doctor, en este caso también, para las personas que quieran hacer donaciones, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A dónde se pueden dirigir? Sí, en el internet, la página es butner.org slash migrant donations. En la página de internet, tiene la lista de donaciones que estamos aceptando, y la dirección aquí en Buckner. También hay que destacar que para la dirección física, que es la dirección que dice el doctor, aparece también en su pantalla, así que lo pueden apreciar para aquellas personas que quieran hacerlo. Y como decía también, artículos de higiene, como pasta de diente, también pueden ser artículos de ropa. Y en este caso, bueno, imagínense, una alegría para estos muchachos que van a disfrutar del fútbol, que el deporte en este caso se hace presente, al igual que incluso algunos artículos para entrenar, como en este caso pueden apreciar lo que van a ser algunos shorts deportivos para niños o niñas que van a disfrutar del deporte más hermoso del mundo. Ese es el informe que les tenemos aquí desde Buckner International. Regreso a los estudios. Gracias, Pedro Silva. Y les recuerdo que nuestra página web, univisiondfw.com.